No dejes que te asalten, siempre tienes que usar las tácticas de prevención para poder prevenir, prevalecer en un asalto. Yo tengo mucha experiencia en ese tema ya que vi muchos asaltos y quería darles tres consejos para que no los asalten. El consejo número uno que les voy a dar es siempre usen ropa de acuerdo a la situación que van. Dos ejemplos de ese punto. Si vas a ir a un barrio malo, un barrio donde hay personas pobres, pero personas con un alto índice, no porque un barrio sea pobre hay asaltos, pero un alto índice de violencia, de asaltos. No vas a ir en un traje lleno de cadenas de oro, con relojes caros, porque ya ahí te estás haciendo una víctima de la situación. Consejo número dos. Siempre vístete con colores neutros, colores que no llamen la atención, independientemente si la ropa es cara o no es cara. Con respecto a ese primer punto. El otro punto que te voy a dar es siempre mantén la distancia personal. Un ejemplo que asalto que vi mucho, las personas van caminando por la calle y casi siempre a la orilla de un callejón les piden la hora. Cuando bajan a mirar o uno te da por atrás o ese mismo te saca un cuchillo y te asalta y te quita lo que tienes. Siempre trata de investigar y de saber a dónde vas. Es importante, hay zonas y lugares del mundo que no solo te asaltan, sino que el asaltante te mata, aunque le des y cumplas con todas las demandas. Siempre es importante eso. Y ya este consejo ya es para las mujeres. Si yo le llamo la regla de tres amarres derecha. ¿Por qué? Porque si contra más segura es tu cartera, o sea, me refiero, si le das dos vueltas a la cartera y te la pones debajo del hombro, yo le llamo eso las tres vueltas y amarre derecho. ¿A qué me refiero? Derecho no significa posición derecha. Si usted va caminando por una calle y a la izquierda está la calle, a la derecha está la pared, usted no tenga la cartera por la mano izquierda. Téngala por la derecha porque pueden venir personas en moto o corriendo y se la pueden quitar. Entonces siempre tiene que pestar a la viva. Si ve que alguien la está siguiendo, trate de ir a un lugar público, de entrar a una tienda, por ejemplo. Son formas de prevenir los asaltos. Espero que este video les haya gustado. Denle like a los videos. Suscríbanse al canal y denme saber qué piensan.